Es verdad... Vamos a traerle... ¿De acuerdo? Y cuando te pasas... ...polinario... ...de que... ...algunos días... ...llevando a un... ...de que te pague un pan. ¿Dónde me daré un panito? De los pequeños que agarren dos. ...de que hay bastantes. hay bastante bueno aquí vamos a ¿ya estuvo? ¿ya estuvo? bueno, aquí vamos a entregarnos un palito para cada uno de ellos bueno, pues aquí las compañeras están entregando palo a la palo porque él lo ve a la lena está chido bueno no vale la pena no vale la pena no vale la pena correcto, así es bueno, aquí llegamos con otro grupo acá se le está entregando pan a cada uno y todo esto gracias a Sebastián desde Texas y acá se está entregando pan a cada uno bueno, aquí tenemos que trabajar a los niños, ¿verdad? aquí tenemos que trabajar a los niños, ¿verdad? aquí felices recibiendo un panito pues ya está ¿cómo está? ¿no? 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 ¿pum? ¿no? 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 ¿Puedo irte para allá? ¡Gracias! 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 ¡No, pero es suficiente! ¡Lo bajamos con pura saliva! ¡Ya estamos acostumbrados! ¡Si no esperamos que venga el agua! ¡Ahí venimos la boca! ¡Ahí ya estamos! ¡Ahí ya estamos! ¡Pasen adelante! ¡Entrega de los palitos! Bueno, pues aquí llegamos en este video, ¿verdad? Aquí vamos a terminar este video Pues ya dejamos entregado todas las cosas Saludos y bendiciones para la familia de Sebastián Así es, pues agradecemos el apoyo de Sebastián Y toda su familia A su esposa Santa Janel A Mari Paola y Miguel Elías Pues gracias a ellos, ¿verdad? Que aportaron este dinero Pues esto es lo que vieron hace rato, ¿verdad? Para que entregamos como 18 o más bolsas aquí Pues agradecemos a él y a toda su familia Que Dios le bendiga Y pues aquí vamos a dejar tiempo aquí a los bomberos Acá, pues tendrán unas palabras Dejamos su tiempo Realmente, muchas gracias Fundamentales de la estación 67 Chibul Muy agradecidos Y pudieron ayudar a más de 20 familias en esta noche Y tenemos más familias afectadas Pero aquí estamos trabajando con los compañeros Y en el transcurso de la noche y el día de mañana Seguiremos trabajando con nuestra gente acá de Chibul Y pues ahí muchas gracias Y si esto va a ir a redes sociales o algo Le hago la cordial invitación a todos nuestros paisanos Que radican en la Unión Americana Que siempre se acuerden de la familia acá en Guatemala Y sabemos que juntos podemos Muchísimas gracias Y gracias aquí al buen amigo Apolinario Que por medio de las redes sociales nos pudimos contactar Y pues realmente muy agradecidos Aquí es un hecho La entrega de estos víveres Y muchas gracias a todos Que Dios les bendiga Y ustedes también que retornen con bien a sus hogares Bendiciones y muchas gracias Con un gran felicidad agradecido Que Dios les bendiga Gracias por si Y si hay otra oportunidad los esperamos Gracias Como les digo a veces hay dinero Pero si no Yo no les digo Y que Dios se vaya con ustedes Dios les bendiga Gracias por si Gracias Bueno así mismo también Pues acá damos Lo que es la cantidad que se pudo comprar Lo que entregamos Acá verdad Gracias Lo que ha mandado Gracias Bueno lo que ha mandado Sebastián y su familia Mandó tres mil que chales Y eso es porque se pudo comprar Bueno entonces Bueno entonces como ya llegamos Ya la parte final Y esto pues acá pues se va a quedar para Acá con los bomberos Eso lo dijimos ¿verdad? Así es Se va a quedar porque sabemos de que hay muchas familias necesitadas Porque ellos mismos lo mencionaron De que acá por la hora Porque ya acá estamos ya de noche Y entonces en su momento ellos harán entrega de lo que aún queda Pero gracias a Sebastián Desde Estados Unidos y todos su familia su esposa Que por medio de él es de que se ha podido llegar acá con las familias que están necesitadas Nosotros únicamente somos enlaces para entregar nada más No somos los que somos el que compramos Eso es un esfuerzo de Sebastián desde Estados Unidos Gracias Entonces de esta manera es como acá pues Nosotros como grupo de Juntos Podemos GT De Sacualpa Que siempre apoyamos a las personas Y de esta manera vamos a dejar el resto Y se los encargamos para que ustedes Muchas bendiciones Muchas bendiciones Y que Dios los vende a cada quien Juan Gracias Gracias